Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Martínez, gerente de producción del Grupo Floraplan. El día de hoy estamos aquí para tratar de darles un poquito de ayuda en cuestión de conocimiento de sustratos. El sustrato es aquel medio que sirve para que la planta adquiera anclaje y sostén, así como también es aquel medio que sirve para poder obtener su alimentación. Esto es en base a cargas eléctricas, las cuales deben ser positivas y negativas. El sustrato es la carga positiva, los elementos son la carga negativa. Al atraerse, la planta es más fácil para ella poderlos obtener. Este sustrato debe de estar libre de plagas y enfermedades, así como de hierbas. También en Grupo Floraplan, hace más de 10 años nos preocupamos por el medio ambiente y en base a esto dejamos de comprar tierra de hoja y seguir depredando nuestros bosques. Entonces nos dedicamos a obtener otros elementos que sirvan, como el pit moss, fibra de coco, piedra volcánica, tesontle, tepojal, con los cuales armamos nuestro sustrato y el cual es de una excelente calidad y tiene la versatilidad de usarse en la mayoría de las plantas ornamentales. Los invito a hacer uso de este sustrato.